Difíciles Vivir Difíciles Pensar En ti y en nadie más No puedo imaginar Tu peso al caminar Y menos respirar ¿Dónde quedó el dolor? Tal vez nunca existió Solo lo imagino No sé ¿Dónde empezó? ¿Dónde acabó? Sin besos Sin alianza Ya no puedo sentir No puedes permitir Ahogar el miedo en ti Déjalo salir De ti se apoderó No tuvo compasión Y ciego te dejó Mira a tu alrededor Avanza un paso más El mundo despertó No sé No sé Mis besos Si me aliento Ya no puedo sentir No sé No sé No 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 sé No 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 No